La plaza roja desierta, delante de mi Natalí, tenía un lindo nombre mi guía, Natalí. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguí aquel frío domingo a Natalí. Hablaba en francés muy sobre, de la revolución de octubre, y yo pensaba ya, que de la tumba de Lenin, iríamos al café Cusquín a tomar, un chocolate. La plaza roja desierta, le tomé un brazo y sonrió, rubio era el cabello de mi guía, Natalí. Natalí. En su pieza, de la universidad, un grupo de estudiantes, la esperaba impaciente. Reímos, mucho conversamos, querían saberlo todo, Natalí traducía. Moscú, los llanos de Ucrania, y le chancelicé, oh, de todo se habló, después cantamos. Luego, ellos muy alegres, abrieron botellas, de champán y de francés y de bailar. ¡Eh! 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 Y cuando todos ya se fueron, estuvo la pieza en silencio, quedé yo solo con mi guía, Natalí. ¡Eh! Ya no hubo más preguntas, sobre la revolución de octubre. Ya no estábamos allí, se acabó la tumba de Lenín, el chocolate del café Pusquín, todo lejos quedó. Qué vacía que quedó mi vida, más sé que un día en París Seré yo quien servirá de guía, Natalí Natalí Natalí